¡Gracias por ver el video! 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 Tres de las iniciativas de este tipo de jornadas nos invitan a reflexionar tienen que ver, en primer lugar, con planteamientos, por así decir, casi paradójicos. Nos obliga a reflexionar sobre la maternidad de los objetos frente a la inmaterialidad de la memoria, esto es lo que yo creo que viene a reflejar incluso el título del propio jornada. Nos obliga a reflexionar también sobre la relación entre los objetos y las emociones, algo que parece un principio paradójico. Nos obliga también a reflexionar, y este es el punto con el que cerraré más tarde, sobre la involuntariedad del olvido y algo que muchas veces se olvida, a lo que se quiere recordar es la voluntariedad de la memoria. Sobre estos tres elementos es lo que digamos que se hace, o se construye, o se plantea este esfuerzo colectivo sobre el que ustedes van a reflexionar aquí, que es la construcción social de la memoria colectiva. Una construcción social de la memoria colectiva que afecta además a todo tipo de agentes sociales, no solamente a los que estamos aquí representados, sino a otros muchos. Afecta a los investigadores, sin duda, afecta también a las empresas, afecta también, como he conocido anteriormente, a los estudiosos de la cultura material. ¿Y qué es lo que se pretende desentrañar? Bueno, yo creo, como persona formada en la historia y la filosofía de las ciencias, en este caso, como yo me voy a poner el gorro historiador de la filosofía, yo creo que se pretende desentrañar lo que incluso a videodos del siglo XIX se llamaba el secreto metafísico que ocultan los objetos. Esto decía el filósofo y economista Carlos Marx en el primer volumen del Capital. Carlos Marx que quedó abandonado y aprobado en la historia, por motivos varios, pero que en todo caso merece la pena reflexionar sobre él. Carlos Marx hablaba de que los objetos, las mercancías, tenían, ocultaban un secreto metafísico, un secreto invisible, propiedades que no eran directamente penetratibles, pero que sin embargo eran propiedades sociales y propiedades absolutamente esenciales, por otra parte, para el reconocimiento de lo que somos y de lo que queramos ser. Por otra parte, no solamente se trata de desentuñar el secreto metafísico, no es el secreto invisible que ustedes sabrán en el caso de los objetos y de las materias de su Congreso cuáles son, sino también se trata de establecer, también por la vía de los hechos, cómo la constitución de esta memoria, la constitución de la memoria colectiva, o la construcción social de la memoria colectiva, como dicen los antropólogos, no es un acto reflejo, sino un acto genuinamente voluntario. Si yo tuviera que explicar esto en tres ideas, diría para empezar, que la historia, la memoria, creo que estas jornadas hacen pleno uso de esta idea, no solamente azaña a las personas, sino también a los actos, a las cosas, no solamente a las palabras, como tienden a pensar los filósofos, sino también a los objetos. También diría que la historia, como la memoria, no solamente atañe a la cultura inmaterial, sino también a la cultura material. Y esto especialmente también, no solamente a los investigadores del CSI, sino por lo tanto también a otros muchos aquí representados, que normalmente, y yo creo que de manera muy injustificada, no son tenidos por investigadores. Y por último, quizá, me gustaría sugerir que la historia, a mi juicio, como la memoria, no se hace, y esto a veces se olvida, para la gloria de los muertos, sino para el alimento de los vivos. Me gustaría, si es posible, concluir con dos frases, también antiguas, digamos, dos reflexiones, también antiguas, y uno de los filósofos también acompados por la historia, pero que sin embargo, tuvo, yo creo, un papel determinante a la hora de establecer lo que son, al menos algunos de los elementos que van a estar tratados, y tenía que verla a estas jornadas. Me refiero al filósofo también de siglo XIX, Nietzsche, que escribía, si voy a decir dos frases más o menos de memoria, la primera de ellas decía, es posible vivir, y aún vivir felizmente, sin recordar, pero desde luego es de todo punto imposible vivir sin olvidar. Esta idea, y bueno, recordemos para olvidar, o al menos intentemos no olvidar de manera involuntaria, sino sabiendo lo que queremos y lo que no queremos olvidar, me imagino que es un sentimiento que late, o quizá debería dar bien, en unas jornadas sobre el archivo y el duelo. La segunda frase, segunda reflexión, también de este filósofo, dice, o viene a decir, que en realidad lo que distingue al hombre del resto de los animales no es ni su raciocinio, ni su capacidad política, ni siquiera, como han sugerido algunos pensadores más bien posporados, que el hombre es el único animal que se ríe. Lo que viene a decir este filósofo es que el hombre se distingue de otros animales sin que es el único animal capaz de hacer promesas. Capaz de hacer promesas y a veces incluso de cumplirlas. Y puede hacer promesas precisamente porque tiene memoria, no porque sea un sujeto ético, sino porque se acuerda de lo que ha dicho y es capaz de no penalizar. Esto es importante porque el capacidad de hacer promesas, de acuerdo con este pensador, aquello que es constitutivo, más constitutivo del ser humano, también es lo que nos permite no solamente mantener la palabra dada, sino por ejemplo firmar convenios. Sin más, les deseo a todos unas jornadas interesantes, útiles, colectivas, espero que sean demorables. Muchas gracias. Gracias. Para distinguirlo de los animales, prometemos que haremos las juntas jornadas de la juventud. Gracias. 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 Buenos días. Tengo el honor de presentar a Liliana de Noticias Morales, sin haberlo preparado. Vamos a ir alcazado para que me siente aquí. Me da muchísima alegría estar aquí y poder oír vuestras comunicaciones, porque es la primera vez que vengo a estas jornadas. Y además me parecen emocionantes y me parece que los bibliotecarios, que yo soy bibliotecaria, también estudiamos patrimonio material y también nos interesan mucho estas cosas. Yo trabajo en el área de documentación e información de la Embajada de Estados Unidos y a la vez soy vocal de SEDIC y es la colaboración entre SEDIC, la Asociación de Documentación Científica y la Embajada de Estados Unidos, hemos conseguido financiar el viaje de Emilene. Por eso puede estar aquí. Emilene es licenciada y máster en Relaciones Internacionales. Ella estudió en Monterrey, en México, y vive ahora en Estados Unidos. Trabaja en una ONG que se llama National Security Archive, que pertenece a la Universidad George Washington. Esta ONG, ella os lo va a explicar muy bien, pero lo que se dedica es a pedirle al Gobierno información. Y todo esto basado en una ley que ellos tienen y que nosotros en España agradecemos, que es lo que se llama Freedom of Information. Es una ley de acceso a información. Y yo, desgraciadamente, no soy experto en estos temas, pero me parecen muy importantes. Y como decía un colectivo de Emilene, que estuvo aquí a finales del año pasado, hay tres leyes que funcionan un poco como de pilar para que las democracias sean sanas. Que son la ley de archivos, que no tenemos aún y que está a parecer borrador desde hace mucho, la ley de protección de datos y la ley de libre acceso a la información. Bueno, la ley de libre acceso a la información, Zapatero prometió que iba a haber una, lo volvió a prometer en 2008, pero parece que no tienen mucha intención. Y Emilene, entonces, yo creo que lo que os va a explicar un poco es eso. La importancia de una ley de este tipo, un control para un Gobierno y el derecho de los ciudadanos a saber qué está haciendo el Poder. Y bueno, yo creo que ya aquí os dejo, Emilene es una persona con muchísima experiencia, a pesar de su juventud, y yo creo que es muy interesante lo que tiene que decir. Muchas gracias. 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 Bueno, antes de nada quiero agradecer la invitación a CECIC, a la Fundación de los Terrocarretes Españoles, y a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, quiero agradecerles bastante esta invitación. Yo lo que les voy a hablar hoy es sobre el acceso a la información en los Estados Unidos. Teniendo en cuenta la audiencia que tenemos el día de hoy, creo que podría ser de su interés, en algún momento conocer el proceso de solicitud de documentos en Estados Unidos, que pudieran por ahí tener ustedes algún tema que pudiera resultar en documentación existente en el país donde trabajo. Les voy a hablar un poco sobre qué es la ley de acceso a la información en Estados Unidos, cuál es el proceso de solicitud, cuáles son las excepciones de esta ley. También les voy a explicar la situación del acceso a la información con la administración de George W. Bush, y lo que vemos para los próximos al menos cuatro años con la administración de Barack Obama, que en su primer día en funciones recalcó la importancia de la transparencia y la revisión de cuentas en la nueva administración. Bueno, como les comentaba María Jesús, yo trabajo para una organización no gubernamental que se llama The National Security Architect. Estamos basados en la Universidad de George Washington, fuimos fundados en 1985 por periodistas que habían hecho uso extensivo de la ley de acceso a la información norteamericana. Nosotros hemos hecho más de 35 mil solicitudes de información y contamos con un acervo de más de medio millón de documentos, 100 mil de ellos ya catalogados. Van de diferentes temas, por ejemplo, relaciones exteriores de Estados Unidos, temas de seguridad nacional, temas de historia nuclear. Yo, en particular, trabajo en los proyectos de México y Guatemala, y tenemos en nuestra página de internet para acceso libre información, por ejemplo, relacionadas con guerra sucia en los setentas en México, la masacre de Tlatelolco en 1968, y documentación relacionada con violaciones a derechos humanos y genocidio en Guatemala. Los invito a que consulten nuestra página de internet, al final les dejo la página. Y también contamos con colecciones que están accesibles, no sé si sea que una biblioteca en España ya las tenga, colecciones a través de suscripción que están disponibles generalmente para universidades, donde también pueden consultar la mayor parte de estos 100 mil documentos que les comento que ya tenemos catalogados. Bueno, la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos se le conoce como la ETOVR, la Freedom of Information Act. Y bueno, es una ley que entró en vigor en 1966, durante la administración del presidente Lyndon D. Johnson, y garantiza el acceso público a documentos del gobierno estadounidense. En Estados Unidos la información es pública, al menos que se encuentre dentro del 9 categoría de excepción que les voy a presentar en un momento. Es importante notar que cualquier persona puede solicitar información al gobierno de los Estados Unidos. no hay que acreditar residencia o ciudadanía legal en el país, y tampoco hay que acreditar el motivo por el cual se está solicitando la información. Creo que es una característica bastante importante de esta ley. se puede hacer la solicitud ya sea presentándolo como un ciudadano o presentándolo como una corporación o organización. en el que se está planteando el gobierno estadounidense en el approach Между Pic is pre Значит y escuchando bien todas, en la Universidad deense. Gracias. 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 Gracias.